No se ha vacunado, o sea, no llevamos ni cerca del 50% de la población, o sea, no podemos bajar la guardia y ponerlo en verde, tal vez, eso sería lo más cómodo para nosotros, para evitar estas críticas de por qué hacen esto si está en amarillo. Pero yo creo que es una medida prudente. Espero que sigan vacunando, avance la vacunación, bajen los contagios y podamos cambiar a verde. Ojalá que para el próximo ciclo, ojalá ya estamos en verde y podamos regresar a clases todos.